No, yo, como le dije allí, soy sobreviviente de los 80, del under de los 80, donde se consumía mucho. ¿Qué se consumía? De todo, de todo. Quizás como ahora se debe consumir de todo en algún cuchitril... Pero antes en el ambiente artístico, sobre todo en el under, era como parte de la... Si había que consumir para pertenecer, digamos, era casi obligatorio. Hay algo como de la... Pongámoslo en contexto. Tuvimos un gobierno militar que puso una tapa en una cacerola y cuando se destapó esa tapa, la liberación sexual y todo empezó como a brotar. Y las drogas empezaron a tallar también, o sea, cambiaron también mucho las drogas del tiempo a esta parte. Y todo era curiosidad. Lo que pasa es que, de toda la curiosidad que yo, no sé, tomé pastillas, tomé ácido, tomé cucumelo, tomé, qué sé yo, lánzame, todo, todo. Pero la cocaína fue lo que a mí me hizo adicto durante un tiempo. Me atrapó y fui adicto durante casi tres años. Y a partir de ahí, el poder salir de eso, ¿no? Que salí y bien. Más allá de eso, yo le aclaré también a Ché, que a mí me costó más salir del tabaco que de la cocaína. Y les digo a mis hijos, la droga no es buena, o sea, ni se atrevan a tocarla. No la prueben. Pero es algo sí o sí que va a pasar, que va a suceder. Ellos se van a conectar con la droga en algún momento. Y entonces, mi conversación con ellos es, el momento que la agarren, que no tengan miedos, que no se multipliquen sus miedos y que hablen. Bueno, su padre fumó marihuana, su padre fue adicto a la cocaína, o sea, despejarle los miedos y desdramatizar. Poder hablar del tema. Sí, porque a veces, a veces, los medios mismos, o mismo la gente que va por la cocaína, cada vez que habla de marihuana o habla de droga es como algo tremendo. Donde sí hay algo tremendo, por ejemplo, el adicto al paco y las madres donde están luchando con sus hijos adictos al paco, me parece a mí que eso es algo muy terrible. Pero fumarse... Avisarle a una madre que la droga se lo mató a su hijo, ¿no? Claro. Avisarle cómo tocas este tema desde la limiandad. Y al mismo tiempo, medio cigarrillo, un fin de semana, no hace nada como tampoco una copa de vino todos los días en la comida. Hasta lo recomendaba Favaloro, eso. Tiene que haber un debate sobre la penalización, la despenalización y la legalización de la droga. Estamos preparados como país, me parece. Bueno, sí, pero una vez hay que preparar. Sí, bueno, pero nos faltaría estar preparados para empezar a tocar este tema. Pero no te creas, Uruguay lo debatió, me parece que... Todavía no sé cómo le está resultando. Pero bueno, me quedo sin tiempo, me van a matar. Diga. No, 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 no. No, no, sí, tía, tía. No, Carlos, va. Sigue con el tema. No, digo, la despenalización tiene que ver con que no agarrar a uno que está fumando medio cigarrito y que no lo vean como un delincuente, sino que lo vean como una persona a tratarse. O sea, políticas médicas me parece que ayudaría mucho más que... A concientizar, que después está la decisión de cada uno. Policiales. Tiene que haber mucha concientización, cosas que todavía no la tenemos.